Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, parece ser que al final todo este embrollo del trailer del E3 de Playstation 4 en el que se mostraba el diseño y tal de la consola, parece ser que al final todo es falso ha acabado siendo falso y bueno, pintaba que iba a ser falso, ¿no? en el primer vídeo que he hecho parecía que iba a ser real en el segundo vídeo que he hecho ya hemos encontrado bastantes detalles que confirmaban que iba a ser falso y parece ser que ya Sony ha confirmado que es totalmente falso bueno, lo ha confirmado mediante Kotaku, a la que le ha respondido en la división americana que básicamente pues el clip, el trailer no es oficial y bueno, la verdad, un chasco para todos, ¿no? todo el mundo pensábamos que iba a ser real, que era real y tal y bueno, que era un descubrimiento así de última hora y este tipo de cosas y al final ha pasado lo que ha pasado, lo que tenía que pasar que se les mentía rápido, se confirmaba rápidamente el trailer no se ha borrado, Sony ya ha hablado y todo ese tipo de cosas con lo cual pues ya queda casi al descubierto que no es real veremos a ver lo que le pasa a estos chicos porque yo creo que utilizar una marca y tal para ese tipo de cosas para ganar visitas y este tipo de cosas no creo que les dé buen resultado puesto que es denunciable, ¿no? así que bueno, la putada va para ellos ahora ya que ellos sueltan la putada a todo el público pues la putada va hacia ellos yo creo que todo el trabajo que se han tirado y todos los venenos de haber invertido en otro tipo de cosas y no en estas gilipolleces ¿que haya tenido que ver algo Sony en todo esto? pues no lo sé, la verdad ya sabéis que la presentación de equipos 720 es el día 21 de mayo y hay que avivar un poco lo que es la figura de Playstation no sé si esto les va a ayudar o les va a perjudicar la verdad, no lo sé si han tenido algo que ver en todo esto y bueno, yo Sony la tengo como una empresa seria no creo que haga este tipo de gilipolleces con lo cual pues bueno nada más chavales, así que bueno todo lo que hemos visto del diseño de Playstation 4 es totalmente falso con lo cual pues nada esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao